Las 2.355 botellas de licor fueron halladas en la embarcación Doña Inés procedente de Panamá y pretendían ser ingresadas a Turbo junto a otro tipo de mercancías, que según las autoridades pertenecerían al Clan del Golfo, como pago del envío de cocaína hacia Centro y Norteamérica. Se supone que es el retorno de los dineros, productos de la cocaína, del narcotráfico. Las autoridades también lograron detener una embarcación con un doble fondo en el que cargaban 70 kilos de droga. Están enviando pequeñas cantidades, no cantidades de más de una tonelada, están enviando estas cantidades encaletadas o escondidas en dobles fondos de las lanchas. Las autoridades reportan el decomiso de más de 40 toneladas de coca en lo corrido del año en Aguas del Golfo de Urabá.